Las afectaciones por la lluvia se presentaron desde ayer y como se aprecian estas fotografías, varias fincas de la zona de Ritoque Alto han tenido que soportar los efectos del invierno. Afectado porque arriba agarraron un pedazo y todo el agua se vino aquí para el restaurante y la calle al palo. Gracias a Dios que no pasó mayor cosa, no hubo ni accidentes ni nada de eso. Bendito es a Dios. Esta mañana a causa del debilitamiento del terreno, este árbol cayó sobre la vía principal en el sector conocido como el voladero de las águilas, generando que gran parte del día la movilidad estuviera interrumpida. Se cayó el árbol y ya. Esta mañana bajé y estaba bien y cuando volví a subir ya estaba el tapón ahí. Más o menos se cayó como a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Se voló? ¿Qué pasó? Se voló solo por la humedad que había, hubo una avalancha de arriba y entonces tal vez bajó todo el agua y se rumbó el palo. 10 de la mañana se recibió la llamada de la ciudadanía, cuando ustedes pueden observar se había caído un árbol, entonces inmediatamente atendimos el llamado y la vía se encuentra cerrada en ambos sentidos, en ningún herido ni en ningún vehículo afectado. Los habitantes de este sector de Florio Blanca se mantienen en alerta frente a nuevas precipitaciones que pueden afectar esta parte alta del municipio. También esta tarde, entre el municipio de Renegro y San Alberto, se registraron caídas de árboles que afectaron la movilidad por este tramo vial, y uno de los árboles se precipitó sobre una tractomula. A esta hora, el tránsito ya está habilitado.